La conexión entre la belleza femenina y el enamoramiento masculino es una de las secuencias de causa y efecto más regulares que observamos en la vida cotidiana. He a checar, ¿Qué es la historia? Hola amigos, bienvenidos de nuevo. El capítulo 18 se centra detenidamente en la vida familiar de Diego de Miranda y contiene un par de poemas de su hijo Lorenzo. De lo primero que nos damos cuenta es del encabezado del capítulo, que sirve para dos cosas. Nos recuerda la original locura de Don Quijote, refiriéndose a el castillo o casa del Caballero del Verde Gabán, lo que sugiere una especie de punto medio entre la perspectiva del narrador y la de Don Quijote. Y luego, de nuevo, se burla de las críticas de la primera parte de Don Quijote, añadiendo con otras cosas extravagantes, lo que significa eventos extraordinarios, pero también cualquier cosa que pueda distraer del argumento tradicional. Tras una breve descripción de la casa de Miranda que incluye una cueva donde se almacena la comida familiar, el capítulo realiza una breve referencia al asunto de la etnicidad de Dulcinea. Cuando Don Quijote ve grandes jarrones de barro, tinajas, de El Toboso, el Caballero recita uno de los versos más famosos de Garcilaso, Oh, dulces prendas por mí mal halladas, dulces y alegres cuando Dios quería. Esto les parecerá a algunos lectores una absurda parodia, pero dado que los versos de Garcilaso defienden a la reina africana Dido cuando fue abandonada por Eneas, y dado que Don Quijote contempla los jarrones de barro que fueron fabricados por los moriscos toboseños, y dado que Felipe III ya había echado a los moriscos de España en los años anteriores a la segunda parte de Don Quijote, dado todo esto, digo, hay algo conmovedor en estos versos. Cevantes revela la poesía amorosa de Garcilaso como si tuviera una agenda transétnica y señala la expulsión de los moriscos como una traición inhumana con graves consecuencias para la economía doméstica de España. Cevantes continúa burlándose de los lectores superficiales, haciendo que el traductor moriscos también evite frías digresiones y resulta complicado cómo ocurre esto. El narrador cristiano dice que el autor original pintó la casa de Miranda con gran detalle, pero al traductor de esta historia le pareció pasar estas y otras semejantes menudencias en silencio porque no venían bien con el propósito principal de la historia. Por irónico contraste, leemos también con gran detalle que Sancho desviste a Don Quijote y que nuestro loco hidalgo entonces se lava. Se lavó la cabeza y rostro y todavía se quedó el agua de color de suero. Este último detalle del color del agua se debe a la compra de Sancho de sus negros resquezones que tan blanco pusieron a su amo. Este contraste de colores sugiere el tema racial de nuevo. Así que entramos en un mundo burgués. Quería la señora Doña Cristina mostrar que sabía y podía regalar a los que a su casa llegasen. La narración alude constantemente al tema erasmista de la extraña pero a la vez perspicaz locura de Don Quijote. Esto toma forma a través de una serie de apartes entre Miranda y Lorenzo en los que hablan sobre su invitado. Por ejemplo, el padre explica a su hijo que le he visto hacer cosas del mayor loco del mundo y decir razones tan discretas que borran y deshacen sus hechos. ¿Sabías qué? El autor Miguel de Unamuno dijo que Don Quijote de la Mancha debería ser la Biblia nacional de la religión patriótica de España. Al mismo tiempo, el tema cambia hacia la poesía y la educación. Don Quijote pregunta sobre la poesía de Lorenzo y cuando el jovencito se muestra humilde, nuestro caballero le da el visto bueno. No hay poeta que sea arrogante y piense de sí que es el mayor poeta del mundo. Lorenzo es magnánimo hacia otros poetas. No hay regla sin excepción y alguno habrá que lo sea y no lo piense. La respuesta de Don Quijote es cínica. Pocos. El hidalgo entonces exhibe un amplio ingenio explicando a Lorenzo, quien ha entrado en una competencia poética, que debería luchar por el segundo puesto, ya que el primer premio se dará injustamente o a una persona poderosa o mediante un soborno. Lorenzo se siente intrigado y realiza otro aparte. Hasta ahora, no os podré yo juzgar por loco. ¿A qué poeta cita a Don Quijote con referencia a las tinajas de El Toboso? A. Francesco Petrarca. B. Garcilaso de la Vega. C. Francisco de Quevedo. Don Quijote se lanza ahora en un largo discurso sobre la ciencia de la caballería andante. Hay nuevos temas aquí. Un caballero necesita ser jurista, jurisperito, con conocimientos de la justicia distributiva y comutativa, refiriéndose al difícil equilibrio entre derechos de la comunidad y los relativos al individuo. Resulta interesante que Don Quijote evite la tercera categoría clásica de justicia, es decir, la que implica las obligaciones del Estado hacia sus ciudadanos. También dice que el caballero debe ser un teólogo, así como un médico, a quien define como principalmente herbolario. Nótese esta visión relativamente científica de la medicina. Un caballero debe ser también un astrólogo y ha de saber las matemáticas. Don Quijote cita entonces las virtudes de la fe, esperanza y caridad, así como prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Se mueve rápidamente entre las virtudes prosaicas y trascendentales. Un caballero debe saber nadar y errar caballos. Esto resulta irónico dado que sabemos que las pezuñas de Rocinante están en estado de putrefacción. Pero también debe ser fiel a Dios y a su dama. Y por encima de todo lo demás, debe defender la verdad incluso aunque le cueste la vida. Este último comentario suena radical, pero véase la moderación física de Don Quijote aquí. ¿Ha cambiado a nuestro héroe la visita a la casa de los Miranda? Bueno, eso es todo por ahora. Nos veremos en nuestro siguiente vídeo. Para inscribirte al curso, haz clic en el libro. Para suscribirte al canal de YouTube, haz clic en Don Quijote. Para ver más vídeos, haz clic en Dulcinea. Y síguenos en nuestras redes sociales haciendo clic en Sancho Padre. ¿Hablándolo?